¿Por qué te gustaría ser Miss Universo Chi Model? Bueno, me encantaría tener la oportunidad de representar esta marca porque la verdad son productos muy buenos y aparte el itinerario de trabajo que tienen está excelente, entonces darla a conocer en todo el mundo estaría muy padre. ¿Y cuál producto de Chi te encanta y por qué? Pues hay varios que me gustan mucho, pero se me hizo súper padre la idea de que puedes usarlos también en el cuerpo, por ejemplo este, que te lo puedes poner también como brillo en todo el cuerpo aparte de usarlo en la cabellera y aparte este me encantó también porque da un volumen padrísimo.